Bien, bien cansada Sigamos No da nada para dejarte descansar Están preparando para el próximo domingo Ya que ocho días, ¿no? ¿Las y coca? Quince días Ah, sí, quince días ya O menos Bueno, aquí me tengo que ir a mí Buenas noches ¿Cómo va? Si lo decidi, te de perdón de hetero Ruta turística Si lo decidi Con Dañores que hay analógicos Con los aviones de bosque Bien, bien ¿Cansaditas? No Ah, güey Muy bien Muy bien Si lo decidi, te de perdón de hetero ¿Cómo viene, calzadita? ¿Sí? ¿Sí hubiera subido de noche por acá? No ¿No? ¿Primera vez? Primera vez ¿Cómo la ve? Mira la panorámica Ahí descansa un ratico Yo la vi ¿Qué? ¿Bien? Bien Este si lo decidi, te de perdón de hetero Este si lo decidi, te de perdón de hetero Ruta turística Por si lo ve Con Las alumnas del sargento bosquera Del sargento bosquera Son las que vienen más cansaditas Este si lo decidi, te de perdón de hetero ¿Cómo van? ¿Cansaditas? Son lo mismo O sea, la gente misma la gente, ¿cierto? ¿Para qué les pones a esto, mire? Y me pone a mí Y me echan la culpa a mí Aquí hay como las consientes Si lo decidi, te de perdón de hetero Ruta turística Por si lo ve En la noche Con Las alumnas del sargento bosquera Que hacen aeróbicos todos los días En el parque de la horqueta Y aquí vemos dos niñas Que están como medio cansadas Pero bueno Llegaron de todas maneras Están calentando apenas Están calentando Y llegamos aquí a la estación del cable Que si viene un aguacero fuerte Parece que Va a llover Estamos llegando aquí a la estación El cable de hetero ¿Qué hubo bien o qué? Aquí vea Sí ¿Están cansados? Entonces vamos para la estrella Caminemos hasta la estrella Que nos queda cerca ¿Y dónde van a ser los aeróbicos? ¿Dónde? Creo que es allá Creo ¿Sí? No, no sé ¿O aquí? No, yo no sé Están bonitas No, no sé Gracias por ver el video.